Dios me le bendiga grandemente en este nuevo video que vamos a estar haciendo sobre estos temas hermosos del apocalipsis que muchos hermanos me están pidiendo, así que vamos a estar hablando de un tema muy especial. Este tema me lo pidió un hermano, me parece que es de Honduras, que me escribe en WhatsApp y quiero hacer este tema porque es muy interesante, muy hermoso y muy importante para este tiempo que está viviendo la iglesia. Bienvenidos nuevamente al canal, este es el canal de su hermano y amigo evangelista Daniel Pineda, del Ministerio Evangelístico La Hora Cero. No te olvides de darle like, compartir el video y hablar, mándame tus mensajes para tus comentarios, dale share, compártelo y para seguir adelante con este ministerio informativo en estos últimos tiempos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, quédate ahí, mira el video que vamos a estar hablando sobre el reino milenial. El versículo base que vamos a usar en esta oportunidad está en Apocalipsis capítulo 20, el libro que habla sobre el reino milenial. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron también de este tema, pero de una forma como oculta, como una forma no tan revelada como el libro de Apocalipsis. Recordemos que los profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Testamento también revelaron mucho sobre el tiempo final para el reino de Israel, para el pueblo de Israel. Pero que no hablaron tan claro como habló el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis. Recordando que el libro de Apocalipsis en su lenguaje materno, en el estudio etimológico de las palabras, significa revelar, quitar el velo, abrir, descubrir. O sea, fue más preciso Juan al hablar de la Apocalipsis, hablar del reino milenial que los otros profetas que en su tiempo vamos a estar tocándolos también. Pero ahora vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 20, capítulo 20, dice así. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendido al dragón, la serviente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Hemos leído Apocalipsis, capítulo 20 y ahora vamos a desglosarlo para tener una mejor visión, una mejor enseñanza sobre esto del reino milenial. Así que vamos a estar pendientes en lo que vamos a estar leyendo, escribiendo lo que vamos a estar leyendo acá. Así que espero sigues en sintonía en gloria a Dios para hablar sobre el reino milenial. Es preciso primeramente tocar un tema que es los periodos o dispensaciones que han pasado, que ha vivido la tierra, las etapas que ha vivido la humanidad desde la creación del hombre hasta hoy y después de ahora en el tiempo profético. Primeramente tenemos siete periodos o siete dispensaciones que enseña la Biblia. La primera es la inocencia. ¿Cuál es el periodo de la inocencia? La inocencia es cuando Dios crea a Adán y a Eva como los dos, como dos seres humanos. Pero esta etapa se llama inocencia, en la que significa que eran personas inocentes, eran como niños recién nacidos, eran como unos bebés que no sabían en realidad o no tenían una vista de la vida o no tenían, no conocían la maldad. No sabían que era bien, no sabían que eran mal. Ese es algún tema que no se habla hoy en día. Porque Adán y Eva en realidad no sabían que era bien o que era mal, porque la misma serpiente le dijo de que si tú comes de ese árbol no te vas a morir. Lo que va a pasar es de que tú vas a saber el bien y el mal. Es decir que Adán y Eva no sabían que era malo, tampoco sabían que era bueno. Y bien interesante esto porque todo el mundo predica y todo el mundo habla sobre este tema. Dicen que Adán y Eva conocieron la maldad y Adán y Eva, mi hermano, también conoció el bien y el mal. Adán y Eva eran como niños. Ellos hacían cosas solo por hacerlas, pero en realidad ellos no sabían si era bueno o era malo lo que estaban haciendo. Por eso la serpiente vino y engañó a Eva, haciéndola comer del fruto prohibido, el cual fue que trajo el pecado por la desobediencia del hombre a este mundo. Alabado sea Dios. Qué bonita la enseñanza, mis amados. Así que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Y este periodo lo cubrió Adán y Eva desde su creación hasta la caída del hombre, que fue cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto del bien y el mal. La siguiente dispensación es llamada la dispensación de la conciencia. Este periodo es desde Adán y todo el trato que tuvo con estas dos primeras personas después de que habían pecado. Este es del periodo de Adán hasta el diluvio. O sea que el periodo de la conciencia nos habla del tiempo de Adán y Eva, pero ya ellos cuando pecaron, ya ellos habían pecado, ya habían faltado. Ellos ya habían comido el fruto del bien y el mal para el conocimiento del bien y el mal. Entonces este periodo cubrió desde Adán y su descendencia hasta Noé. Hasta que Dios llama a un hombre llamado Noé. Entonces un buen periodo de tiempo. Adán y Eva ya habían poblado, habían hecho familia, ya habían procreado hijos, ya tenían una familia. Había mucha gente ya en la tierra. Ahora Dios ya había la tierra, había mucha población en la tierra ya. De esta familia también salió Noé, que era hijo de uno de los hijos descendientes de Adán. Y de esa manera Dios llama a Noé. Entonces significa que este periodo de la conciencia, conciencia significa que ya sabían lo que estaban haciendo. O sea que la gente que murió en el diluvio no eran personas inocentes o personas así que no sabían lo que estaba aconteciendo. Es el periodo de la conciencia. Ellos sabían que era mal y sabían que era el bien. Sabían que era pecado, sabían que era desobediencia contra Dios y sabían lo que ellos sabían lo que hacían. No eran unas personas ignorantes de las cosas que sucedían. Entonces las personas que murieron en el diluvio eran personas que sabían lo que estaban haciendo. Así que hay personas que dicen que qué malo es Dios, cómo mató gente sin saber de que era persona buena o mala. Bueno, Dios sabe por qué hizo las cosas, cómo pasaron. Así que el periodo de la conciencia es desde que Adán pecó, ya con Adán ya pecado caído, el hombre caído, hasta el diluvio y llamamiento de Noé.